Muchas gracias. Para formular su pregunta, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Dudanca Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señor Mañueco, ¿piensa asumir alguna vez alguna responsabilidad por su gestión de esta comunidad autónoma durante la pandemia? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Tengo que empezar recordando que hace 40 años, hoy, la democracia ganó a la violencia golpista. El pueblo español trajo la democracia hace más de 40 años y también como mejor fruto de esa democracia trajo la Constitución de 1978 que todos debemos defender y que también todos debemos agradecer a quienes hicieron eso posible. La Constitución del 78 y la democracia plena, avanzada y con vocación y homologación europea y mundial. Señoría, contestando a su pregunta, yo asumo mi responsabilidad, tomo decisiones, no miro para otro lado. Es más, en estos momentos de situación inédita, de gran confusión jurídica, no esperaba que usted fuera a respaldarnos. Todo lo contrario. Sabíamos que lo iba a utilizar políticamente. Pero mire, yo como presidente y la Junta de Castilla y León tomamos las decisiones pensando única y exclusivamente en la salud y la vida de las personas de Castilla y León. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señor Mañó, no se esfuerce. Si yo ya sabía que usted no va a asumir nunca ninguna responsabilidad. Lo sé yo, lo saben todos los castellanos y los leoneses. Todos saben lo que usted hizo para llegar al poder. Todos saben lo que usted está dispuesto a hacer para mantenerse. Todos saben que usted lo sacrifica todo para mantenerse en el poder, que para usted el fin justifica los medios, señor Mañueco. Usted ha demostrado hace ya mucho tiempo que no le importa la pandemia nada más que para servirle de escudo, para tratar de tapar su incompetencia, para tratar incluso de frenar cualquier tipo de crítica. Eso sí es también respetar la democracia, señor Mañueco. Eso es también respetar las instituciones, señor Mañueco. Y mientras usted provoca caos tras caos en la sanidad, caos tras caos en Castilla y León, usted decía hace unos días, es mejor hacer algo que no hacer nada. No, señor Mañueco. Lo mejor en una situación tan delicada como esta, en una situación tan crítica como esta, es saber lo que uno hace. Y usted hace mucho que no sabe lo que hace, señor Mañueco. Hace mucho. Hemos sido tremendamente responsables. Hemos sido tremendamente leales. Y usted ha abusado de la lealtad de todos en esta comunidad autónoma. Pero se acabó. Ya se acabó. Usted no puede abusar más de la lealtad de los castellanos y de los leoneses. Porque somos la comunidad autónoma que ola tras ola más está sufriendo esta pandemia. Y no rectifican ni tienen el más mínimo asomo de autocrítica ni de humildad. Y, desde luego, después de lo que ha pasado estas semanas, después de llamar a la rebelión de los ciudadanos, a la rebelión contra las leyes, a la rebelión contra el gobierno, después de dos autos demoledores contra sus decisiones, en los que el Tribunal Supremo, no el Partido Socialista, no yo, les dice que usted no puede arrogarse ser el Mesías que va a salvar las vidas de los castellanos y los leoneses. Que les dice que han incumplido la ley. Que les dice que ustedes tenían otras medidas posibles que adoptar y forzaron el marco normativo para tapar sus errores. Señor Mañueco, no soy el primero ni el último que le pide su dimisión. En el segundo auto del Tribunal Supremo es que ustedes lo han ocultado, han mentido para ocultar que ustedes restringían de forma irregular los derechos de los castellanos y los leoneses. Pero ya le pidieron la dimisión hace unos meses los profesionales sanitarios de esta comunidad. Supongo que los profesionales sanitarios saben muy bien lo delicada de la situación. Y precisamente, quizá, por eso pidieron también su dimisión, señor Mañueco. Precisamente porque saben muy bien, como lo sé yo, lo delicada, que es esta situación con ustedes al mando. Pero solo en las últimas semanas ustedes han arremetido contra sindicatos, contra empresarios, contra hosteleros, contra alcaldes, contra el ex vicepresidente de la Junta, contra la ex consejera de Hacienda, contra los obispos, todos contra su gobierno y ustedes contra todos, señor Mañueco. Eso es lo que está pasando. Y ahora, ustedes, que ante la mera moción de una posible moción de censura, les tiemblan las piernas, señor Mañueco. Han creado un nuevo lenguaje. A la lista más votada solo valía si era la suya. Las mociones de censura solo son oportunas y son para quitar hasta 12 alcaldes socialistas durante la pandemia en Castilla y León. A la regeneración y al cambio resulta que la han convertido en mantener los chiringuitos o colocar a cosido. Pero no se preocupen. Yo lo que no entiendo de verdad es que si ustedes lo hacen todo tan bien, si están tan unidos, si la oposición está tan débil, ¿por qué están tan nerviosos, señor Mañueco? ¿Por qué están tan nerviosos? Su problema no soy yo, señor Mañueco. Su problema no soy yo. Son los castellanos y los leoneses que no pueden soportar más su desgobierno. Y cuando un presidente se convierte en un problema para los ciudadanos, lo que tiene que hacer es marcharse, señor Mañueco. Nadie sabe cuánto le queda a su gobierno. Es verdad. Pero lo que está claro es que su gobierno ya ha llegado al ocaso, señor Mañueco. Y nuestra responsabilidad, nuestro deber, y vamos a cumplirlo, es darle una esperanza a los castellanos y a los leoneses, señor Mañueco. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Señoría, vivimos momentos críticos de gran incertidumbre, vivimos momentos de gran confusión jurídica. Y le tengo que recordar, ¿dónde está la ley contra la pandemia que prometió el gobierno socialista? Tantas veces pedida por partidos, comunidades autónomas, tantas veces prometida y tantas veces olvidada por el gobierno socialista. Confusión jurídica, sí, porque, fíjese usted, al gobierno de España se le ha condoneado, al menos en dos ocasiones, por vulnerar los derechos fundamentales. En mayo, en Aragón. En octubre, en Madrid. En octubre, en Madrid, recuerde, señor Tudanca. También a gobiernos autonómicos con miembros del Partido Socialista han sido condenados por vulnerar los derechos fundamentales o por hacer mal el cierre de la hostelería. ¿Qué hubiera hecho o dicho usted si esos gobiernos, el de España, los autonómicos, tuvieran personas de otros colores políticos? El fin justificaría los medios, sin duda, señor Tudanca. Mire, en la Junta de Castilla y León tomamos decisiones para proteger la salud, para salvar vidas, para facilitar, sin duda alguna, la reactivación económica. Somos conscientes, en la Junta de Castilla y León, que algunas de estas medidas son profundamente impopulares. Y también somos conscientes del cansancio, de la fatiga de la gente, de los apuros de las familias de Castilla y León. Pero somos conscientes que la pandemia requiere que tomemos medidas para proteger las vidas de las personas de Castilla y León. Mire, señor Tudanca, no actuar, cruzarse de brazos, que es lo que parece que nos pide usted, es ser irresponsable. Precisamente por ese sufrimiento que están llevando las personas, las familias de Castilla y León, yo le pido a usted, permítame, le imploro que vuelva a la moderación, a la colaboración con el Gobierno, con la Junta de Castilla y León, que abandone el enfrentamiento y que se olvide de las instrucciones que les dan desde arriba. Mire, usted, que es un hombre de dudosos principios, de dudosa coherencia y de nula memoria, el 8 de octubre salió en defensa del Gobierno de Sánchez. Mostró su asombro por lo que eran unas decisiones judiciales que condenaban al Gobierno de España por vulneración de los derechos fundamentales. Y dijo literalmente, usted dijo literalmente en octubre del año pasado, que impere la cordura. Debe primar la salud y la vida. No se puede poner en riesgo la salud de las personas de Castilla y León. Eso lo dijo usted, señor Tudanca. Haga memoria, asuma su responsabilidad y si le queda un gramo de ella, póngase usted, a usted mismo, la moción de censura de la que tanto habla. Muchas gracias. Silencio, señorías.